Música Familia, así como ustedes pueden ver Las cataratas de niegra son visitadas durante estos veranos Son demasiado la gente que viene a este lugar Música Música Que tal mis queridos aventureros yo soy Elial y en este video estamos a punto de vivir grandes emociones Porque les enseñare como pueden disfrutar la experiencia de llegar hasta el punto de una de las maravillas naturales de nuestro planeta Nada menos y nada mas que a las cataratas de niegra Que se encuentra en la frontera de Canadá y Estados Unidos Este es el sexto video que estoy grabando para ustedes Si quieres enterarte de como llegué hasta aquí Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video Recuerda que la mejor manera de apoyarme de las aventuras que grabo para ti Es que te suscribas a este canal de youtube en el botón rojo que se encuentra en la parte de abajo de este video Y sería fabuloso que me regales un like Y que de esta manera la plataforma se lo va a recomendar a muchas mas personas Las cataratas de niegra son un conjunto de cascadas situados en el río niegra En la zona noreste de América del Norte Entre Canadá y Estados Unidos Situados a unos 236 metros sobre el nivel del mar Su caída es de aproximadamente 51 metros Debido a esto como te podrás imaginar puedes visitarlo de varios puntos Pero sobre todo hoy te hablaré y te mostraré como puedes llegar si vas de Nueva York Sin ninguna duda si te gusta conducir e ir de Nueva York a las cataratas en coche es lo más cómodo No depende de horarios del transporte público y el viaje se hace en unos 600 kilómetros recorriendo en unas 7 horas Más rápido que el autobús o el tren Por último el avión o el autobús son excelentes opciones Cabe recargar que en el avión se llega más rápido pero el pasaje es más caro Mientras que el autobús es perfecto para aquellas personas que priorizan el ahorro ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video En esta vez les cuento que me aventuré a un viaje largo, largo, largo Tuve que viajar como 7 o 8 horas de Queens Y adivinan donde estoy Me encuentro en las cataratas de Niagra Pues que les puedo decir Dije no pues ya he aventurado dentro de Nueva York todo eso Yo sé que esto también es dentro de Nueva York Pero Estamos con la frontera contra Canadá y Estados Unidos Pues la verdad En esta ocasión dije quiero hacer algo diferente Quiero conocer un lugar muy lejano Y pues aquí mismo me encuentro justamente en Cataratas de Niagra Acabé de llegar todo eso Entonces quiero aventurar, quiero sacar fotos, quiero conocer esta casca Quiero, wow, quiero hacer muchas cosas Quiero subirme al barco, si es posible Quiero volar en el helicóptero Yo te conozco Entonces pues, wow, estoy lleno de energía Estoy lleno de entusiasmo Pues para hacer este video más palabreos Pues acompáñenme en esta aventura Ya voy yo llegando a las cataratas de Niagra Y justamente ahorita les voy a enfocar Miren amigos, esta preciosura de vistas Wow Acá hay edificios Wow, estos son Me llevo unos recuerdos hermosos Es la primera vez que vengo Pero En serio, la experiencia es única Y valió la pena de haber venido a este lugar Valió demasiado, demasiado la pena Pues imagínense, mira, acá se están tomándose sus fotos Llevando sus recuerdos Tienen turistas de diferente parte Viene también para hacer videos Viene para hacer de todo un poco La verdad que Wow Es un lugar increíble sin palabras O sea, me faltan palabras como para describir Es de este hermoso lugar Pues sin más que decir ¿Qué les podía contar? Ustedes mismos aprecien con esta belleza Con esta hermosura de vistas que hay aquí Pues yo también me voy a ir a tomar fotos Para poder Para que ustedes también puedan ver a través de cámara Y todo eso Pues wow Seguimos con el recorrido Cuatro Un trato Un trato Un trato Curioso para ustedes Pero también puede ser el turco del helicóptero Y el costo tiene como de 140 dólares 140 dólares 140 dólares Que le dan una vuelta Es como dura como unos 15 a 20 minutos Que podemos ver desde arriba Todo lo que es la parte de abajo Las cataratas Las ciudades Y otras cosas más Más o menos que puedan ver Y pues síganme Miren acá Para acá Y acá abajo también Ustedes lo pueden ver Que también hacen tour Por mediante Deportes Barcos Que le podríamos llamar por aquí Entonces Pues Les cuento también Que más al rato Como de eso de las 4 de la tarde Tuvimos esa oportunidad De sacar un ticket Para poder ir a conocerte Más de cerca Todas las cascadas Que están aquí Pues Nos contaron Que el barco dura Aproximadamente Una hora de viaje Que Es prácticamente Hacerte conocer lugares De cerca Más o menos O sea Para que tú tengas Una experiencia Que por aquí Todo eso Entonces Creo que lleva por abajo El barco Entonces Eso fue lo que nos dijo El guía Pues Que Va a durar una hora Y más Aquí nos muestra A qué lugar Teníamos que ir Más o menos Más del rato Vamos a darnos Un tour Por aquí Todo por esta parte Más o menos Nos mostraron Que Eso de las 4 de la tarde Pues La gente Por el momento Está llenito Y no se puede Adquirir boletos Todo eso Entonces Pues Seguimos Con nuestro Recorrido Por estos Hermosos lugares Ahí les va Un dato curioso Pregunté Más o menos Me dicen Que justamente En este lugar Ustedes tienen que hacer Fila para comprar El boleto A los carros Que se paran En ese lugar Para que ellos También lleven A darles un tour Yo creo que El costo del boleto Creo que está Como a 50 dólares Por persona Es fue lo que Me dijeron también Entonces Si nosotros Queremos subir Tenemos que hacer Call aquí Toda esta parte Entonces Esperar que llegue Nuestro turno Y subirnos Y pues Esperar que nos llevas A hacer conocer El lugar Es que aquí Pues Yo creo que Es tan Como le podría decir Es tan llamativo El lugar Es algo único Familia Así como ustedes Pueden ver Las cataratas de Niegra Son visitadas Durante estos veranos Son demasiado La gente Que viene a este lugar Para llevarse Sus recuerdos Como fotos Videos Y me comentan Que vienen Casi Viajando 8 a 10 horas De distancia Para poder visitar Este hermoso lugar Y también Llevarse sus Grandes recuerdos Así como yo He venido Tuve que viajar Como 7 a 8 horas De Queens Hacia acá pues Pero que les puedo decir Valió la pena Estoy disfrutando A lo máximo Y también Y también Todos los que viven Aquí en Nueva York Los que ya han visitado Saben la experiencia Que se vive En este lugar Las cataratas Del Niegra Son una fuente Inagotable De curiosidades Cifras superlativas Y datos Para el asombro Se dicen Que no hay en el mundo Una caída de agua Tan visitada Fotografiada Pintada Como esta Y cada año Se suman A su nómina De visitantes Millones de personas Más Las famosas cataratas Están a 20 metros Al norte De la ciudad De Buffalo Y a 80 Al sur De Toronto El río Niagra Y las cataratas Forman una frontera Natural Entre Estados Unidos Y Canadá Existiendo Dos ciudades Llamadas Niagra Falls A cada lado De la frontera Ahora mismo Me dirijo Ya para subir Al crucero Hay una inmensa Inmensa Fila Para subir Al bote Todo eso Entonces pues Espero que sea Inolvidable Y todo eso Entonces Seguimos más adelante Ahí sí Creo que va a ser increíble Todo eso Nunca he subido Todo eso A mi consejo Pues Un poquito nervioso Pero Ahí tratando de Sobrevivir a esto Todo eso Entonces Aunque mojándonos Todo lo que sea Ya pues Así como Pueden ver La gente Viene atrás mío Y todo pues Ya Vistiéndonos Para subirnos Al bote Wow Mira estas vistas Que están alrededor mío Y pues Ustedes Como que ustedes Pueden ver Se bajé De allá arriba Con ese puente Que está acá arriba Justamente ahí Me encontraba Pero Ya pues Ya me tocó bajar Todo eso Entonces Wow La adrenalina Cada vez Es más Y más Y más Es como que El miedo Sube Sube más Pero Al mismo tiempo Pues Tan No sé Fascinante Experimentar Nuevas Emociones Que le podría decir Todo eso Entonces Seguimos Con el recorrido Ahorita Vamos a subirnos Al bote No sé Al cacá Donde Yo soy Desde la cacá No interviewing Sí no les cuento un dato importante solamente este puente se para a este lado es la no del lado canadiense y este lado es lado estadounidense entonces todo lo que viene de nueva york empiezan para este este lado se suben al puente todo eso pero una vez cuando tú cruces de aquí para acá no es de extrañar que un lugar tan emblemático no sólo se utilice como belleza natural y es que el lugar como las cataratas de niagra en el cine ha sido el punto de mira de muchos directores y actrices del mundo del cine como para recordar mejor nos trasladamos a 1980 cuando emiten la segunda película de superman 2 como muchos de ustedes habrán visto y recordarán de aquella película clásica de los 80 cuando superman aparece en una gran escena volando para rescatar a un niño que acababa de caer y asimismo la película de los piratas del caribe fue filmada en este emblemático e icónico lugar turístico y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!